¿Qué tal Rubén Tamboleo? Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un placer. Bueno, ¿qué te parece eso de que Pedro Sánchez quiere hacerse la foto con Pera Aragonés? Bueno, aquí sobre todo lo primero que hay que destacar es que en España hay unas instituciones que derivan de la Constitución y a mí me gustaría saber hasta dónde va a llegar la capacidad que tiene Pedro Sánchez de usar instrumentos que no vienen recogidos en nuestra legislación, en nuestra reglamentación más básica para hacer cosas que no tienen tampoco, si no están casi algunos de ellos ni imaginados, pues que cómo podría ser posible, ¿no? Esto lo hemos visto desde el Consejo Interterritorial de Salud que limitaba o quería limitar derechos fundamentales, hasta ahora esta mesa, una mesa verdaderamente incomprensible que no tiene legitimidad, que no tiene capacidad de representación y que, como se está mencionando, efectivamente pone en pie de igualdad como si esto fuera una especie de relación bilateral entre dos Estados distintos. Entonces, sobre todo, esas dos cosas. Primero, que no se debería de dar esa carta de naturaleza, ese simbolismo y, segundo, que quién, qué legitimidad o qué representación tiene esta institución y cómo se eligen a los miembros. Es que parece que son una especie o una lista de bodas o una especie de amigos de no se sabe quién, porque la composición es de lo más pintoresca. Entonces, ¿a quién representan estas personas, qué negocian y qué legitimidad tienen? ¿Y hasta qué punto crees que está dispuesto Sánchez a ceder ante los separatistas a cambio de su voto para mantenerse en el poder? Es capaz de ceder todo, como ya lo hemos visto, pero el problema está en lo que ya ha cedido y en que no somos capaces de imaginar qué es lo que más va a seguir cediendo. Yo no he entendido en estas últimas semanas la discusión del Prat que se ha dado en términos medioambientales. Si se hubiera dado en términos de gestión de política pública o de rentabilidad económica, todo el mundo es capaz de entender que el tráfico aéreo está muy disminuido por la cuestión pandémica y que se esperan por lo menos 10 años para recuperar la clase de tráfico aéreo que teníamos en España en el año 2019. Entonces, ¿cómo se podía justificar, por ejemplo, que se diese una inversión tan grande en el aeropuerto del Prat cuando no es necesario? Entonces, estamos viendo cosas que no son necesarias y que Pedro Sánchez está dispuesto a llegar simplemente para tener estos dos años más y para, con estos dos años más, intentar, además, conseguir tener una mayoría suficiente las próximas elecciones. Pero esto va a resultar muy caro para todo el conjunto de España porque las inversiones son necesarias en otros puntos de España, no en el Prat, que no era necesario en estos términos económicos que estaba diciendo, y la mejora de la representatividad y de la calidad política, pues hace falta también en otras áreas y no en nada de lo que se va a decir por estas personas que no ha elegido nadie, que parece una extraña composición y que lo único que pretenden es dar ahora una visibilidad a algo que están haciendo todo el tiempo en reservados, en escondidos, e incluso en visitas a la cárcel, como ya supimos en su momento. Bueno, te pregunto hasta qué punto crees que está dispuesto a ceder Sánchez porque ayer, en la entrevista que le hicieron en Televisión Española, utilizó la expresión, el acuerdo será refrendado. No llegó a utilizar el término referéndum, pero dijo que sería refrendado y no necesariamente en aplicación del artículo 92 de la Constitución que ahora autoriza los referéndums consultivos. Vamos a escucharle. Vamos a ver, un demócrata dentro de la Constitución no tiene ningún problema en apelar al voto, pero tendrá que ser un acuerdo, no una ruptura. ¿A través del artículo 92? No, perdona, no. Es que no hace falta entre los catalanes y entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat de Cataluña, pues ese acuerdo será refrendado. El acuerdo será refrendado, Rubén. ¿Qué podemos interpretar de sus palabras? Pues que si va a hacer cualquier tipo de consulta, lo que reivindicamos la inmensa mayoría de los españoles es que la consulta sea a nivel nacional, porque esto es un acuerdo que nos afecta a todos los españoles y que, en cualquier caso, están consiguiendo que estemos en su marco de diálogo, en su marco de argumentación, de forma continuada. Y esto es un perjuicio constante, ¿no?, en un contexto y en un sentido en el que España está viviendo un retroceso económico y social como no conocíamos y del que parece que nos salimos. Entonces, ese refrendo, en cualquier caso, tienen que ser las urnas y en toda España. Si quiere un refrendo, este señor lo que tiene que hacer es disolver las cortes y convocar elecciones ahora mismo y que los españoles voten lo que tengan que votar. Y ya está. Eso es el refrendo y no ninguna otra clase de circunstancia que, además, ni siquiera desde las instituciones de la Unión Europea se contemplan y que esto no debería hacerse así. Esto lleva un muy mal camino y lo que hace es que perjudica al conjunto de España. Pues veremos hasta dónde nos lleva ese mal camino. Rubén Tambaleo, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. También el presidente...